Todas las autoridades en Cañón nos están dando bastante apoyo. Y lo verán ustedes también, desde ayer lo habrán visto por televisión. Y pienso que solamente esperemos nada más que todos los resultados que todas las personas que están desaparecidas estén, digamos, que no se encuentren más que nada para poder darle su escultura. ¿Cuántos son los desaparecidos en Cañón? Sí, en este momento son seis. Seis personas que estaban. Ellos son los seis nomás que estaban en embarcación. Y acá de Chancay, ¿cuántos son? Tres. Tres. Ah. Creo que yo conozco tres, uno de ellos, ya apareció ese señor Ollola, Ollola, parte del señor Ever y Ever-Hara. ¿La casa, los viven ellos, es ahí o es esta? No, no. La casa en el costado es la casa de mi hermana. ¿Esta es la casa de los viven? Sí. La costadita nomás. Ya. Un favor, ¿tendrá alguna fotografía de él? En un momento estamos nublados con toda esta situación. Estamos en Parampí, en Parampí, en Parampí, en Parampí, en Parampí, en Parampí, en Parampí. A todas las personas que nos van a acompañar. Bueno, nos imaginamos de todas maneras con familias que están esperanzados en que puedan, de repente, por ahí aparecer conmigo. Vargas algo. Creo que es la última esperanza que se pierda, ¿no? Ah, por supuesto, porque la única, lo último que se espera son las esperanzas. Más bien, ojalá, con que yo, gracias a Dios, que se haya acercado, acerca, digamos, a una de las islas que están próximas, donde ha ocurrido el hecho. Ah, ya. Su hermana está ahí, está averiguando todos los enemigos. Sí, sí, ahí yo me venía una madrugada. Ah, ya ustedes han estado ahí. Y nuevamente en la tarde voy a regresar para poder apoyar a mi hermana, que también está como parte de la familia. Camilo. Gracias. A ustedes las gracias. A ustedes las gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, señor. Gracias. Ceñito, una consulta. ¿Usted es familiar del señor Héctor Vargas? Sí, es mi tío. Ah, su tío es. Sí, es, ¿cómo se llama? De mi tía, es su compromiso. ¿Y ahí qué le han dicho? ¿Qué se sabe? No sé nada, yo recién estoy llegando. Ay, ay. Sí, recién, mi familia recién se está acercando todos. Para ver cómo ha sucedido, pero bueno, mi tía recién está en Lima, ¿no? Y ella nos está dando la noticia. ¿Cuándo ustedes se han enterado, la familia? Yo ya me enteré en la mañana, porque yo vengo de Guaral. Sí, yo en la mañana, pero ya ellos saben, mi tía se ha enterado a las dos de la mañana. Y se han ido a la capitanía, y de ahí se ha ido ella a las cuatro de la mañana a Lima. Porque es una máquina de decir. Claro, está en condición de desaparecido todavía, ¿no? Sí. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Ya, señorita, gracias.